Hey que pasa cracks, les doy la bienvenida a un vídeo más de este, su bellísimo canal el día de hoy estoy frente a un unicornio de las motocicletas esta 300 SR Sport, casi no se ve por las calles creo que hay un poco de competencia en la misma marca entre 250, 250 con monobrazo y 300 vayamos a ver que es lo que encuentro interesante en este modelo, mi opinión y sobre todo bueno, acercarte más al modelo para que tomes una decisión de compra siempre que grabamos una motocicleta me gusta dar un poco de contexto en la actualidad octubre de 2024 esta 300 SR Sport tiene un costo de $89,990 pesos que prácticamente podemos redondear en $90,000 pesos mexicanos este modelito porta el motor 298 centímetros cúbicos de la marca que es capaz de generar 29 caballos, 27 newtons metro de torque 6 velocidades, el embrague es anti rebote y es refrigerada por líquido anticongelante la motocicleta viene bastante completa, el motor es algo que ya conocemos de la marca y creo que hasta la fecha no se han encontrado problemas graves o problemas que puedan ser significativos en lo que sería comprar este modelo este modelo viene bastante completo, tiene un monoshock y unas barras invertidas la he probado, esta motocicleta en su versión 250 he probado la versión FON y también he probado la versión de CF Lite entonces el comportamiento como tal en cuestión de chasis debe ser muy similar esta es una pequeña deportiva, si lo que tú estás buscando es un manejo divertido en el cual quieras llevar al límite tus capacidades, tener una experiencia racing si te recomiendo que te vayas más por este modelo algunas personas me la comparan mucho con la 250 NK o la 300 NK creo que en rasgos generales, hablando solamente con la experiencia que he tenido si son diferentes motocicletas, pueden compartir prestaciones pero el manejo y la experiencia es diferente esta motocicleta tiene un muy buen frenado tenemos disco adelante y atrás, tenemos sistema ABS igual adelante y atrás pinza de cuatro pistones de anclaje radial para la parte delantera creo que el disco es de buen tamaño creo que en general las bombas que está trayendo CFMoto tanto adelante como atrás responden de una manera adecuada el disco de atrás es de 200 milímetros, es más común la pinza es sencilla pero aún así tiene ABS y sabemos que por manual siempre tienes que manejar más con el freno delantero que con el freno trasero claro, esto cambia si la situación es con piso mojado o una adversidad como puede ser lluvia, neblina, etc. en cuestión de los neumáticos que porta esta 300 SR Sport tiene unos 110, 70, 17 para la parte delantera y maneja unos 140, 60, 17 para la parte trasera aquí es un punto interesante ya que la llanta trasera como tal se me hace que es un poco delgada le pregunté al propietario y no ha tenido ninguna clase de problema con sus rines al caer en baches o que se doblen o que se lastimen las llantas tiene prácticamente 8 mil kilómetros recorridos en mi experiencia nuevamente tras las ocasiones que he manejado con estos neumáticos y con los que tiene mi motocicleta siento que están bien no son reemplazables así luego luego saliendo de la agencia si tú tienes la economía y te puedes permitir montarle unos Diablo Rosso 4 unos Pilot Street, este, Road 6, etc. algo de mejor calidad claro que pues te va a beneficiar va a ser mejor neumático pero yo para nada los cambiaría yo me acabaría primero estos aunque la decisión de poner ese neumático un poquito delgadito para la parte trasera puede ser un poco controversial funciona muy bien eso ayuda al consumo de combustible pero yo creo que no va a faltar alguien que quiera ponerle un 150-70 para esa llanta trasera me gusta la decisión que tomó CFMoto al poner las bases para posapies en color negro creo que cuando las pone en color gris se llegan a despintar un poco fácil en este caso tras 8000 kilómetros se ven en perfectas condiciones tenemos posapies engomados para la parte delantera y también para la parte trasera el escape de esta 300 SR Sport es como un escape convencional diferente de los modelos 250 normal y 250 monobrazo estéticamente me agrada creo que te puede permitir ponerle otra punta si es que a ti te gusta modificarlo o customizarlo y además pues a mi no me molesta que no traiga monobrazo claro que si se tratase de pedirlo pues nos encantaría una 300 SR con monobrazo también se vería bastante bien tengo que destacar la calidad y lo que serían general los asientos para piloto y copiloto tras 8000 kilómetros no tienen arrugas no se ven rasgados obviamente esto se trata del cuidado que tú le des a tu moto pero pues habla bien de la marca en específico creo que si tú estás pensando comprar la 300 SR para traer un copiloto o un acompañante de manera constante si lo puedes hacer no le veo problema este detalle en rosa llama mucho la atención a muchas personas les encanta por eso me agrada la textura me agrada que diga SR en el asiento y es bastante suave si puedo considerarla como una moto para llevar a alguien en trayectos tal vez de unas 2 horas una rodadita con tu pareja la van a poder soportar bastante bien por parte de CFMoto pues ya conocemos esta parte trasera y también la parte delantera el stop clásico que ya se volvió el sello de la marca y también podemos ver que tiene bastante diseño con estas tomas de aire que la hacen más aerodinámica le dan bastante estilo y sobre todo creo que te puede llamar la atención si lo que quieres es una sensación deportiva en lo que aparenta tu motocicleta en este caso tras 8000 kilómetros puedo ver que la pintura de la motocicleta se mantiene bien los plásticos se ven también muy bien y repito esto más que pues una cuestión que se dé solita se trata de que cuides tu motocicleta aunque pues claro que podemos evaluar cómo envejecen los materiales y en general cómo va avanzando la vida de este modelo para poder tomar una decisión de compra con esta actualización prácticamente tenemos mismos puños mismos contrapesos mismos mandos que las motocicletas de mayor cilindrada que las 450 con un botón o un gatillo que acciona el cortacorrientes botón para intermitentes en este caso al ser una variante deportiva no tenemos un manillar sino estos clips o semimanillares que se sujetan al yugo y a las barras invertidas en el caso del mando izquierdo tenemos todo lo que sería la botonera para controlar la pantalla TFT de 5 pulgadas ya sabes que dentro de lo que más llama la atención en las CFMoto pues es la tecnología en la pantalla un TFT de 5 pulgadas que estéticamente ya sobrepasa mucho a otras marcas lo comparte con prácticamente todos los modelos de CFMoto siento que está bien que tengas un poquito más de tecnología en tu motocicleta aquí puedes ver cosas básicas como la temperatura la batería cuánto rendimiento te está dando tu moto algunas cosas como llamadas telefónicas si traes un intercomunicador y temas también como la música la multimedia de tu teléfono se puede ver reflejada en este tablero TFT punto a su favor punto a considerar ya que al ser una moto de un costo un poco elevado frente a otras motos de la competencia si tiene que tener puntos para defenderse los espejos de la 250 de la 300 y de la 250 monobrazos son prácticamente iguales creo que tienen un buen tamaño y si los acomodas de una manera adecuada puedes tener un buen campo de visión me encantaría me hubiera gustado que pusieran direccionales en los espejos pero en esta ocasión solamente dice CFMoto estos espejos son abatibles y la verdad es que se ven bastante sólidos no creo que vayas a tener problema en ese aspecto esta es la clásica mirada de las CFMoto me gusta ilumina bien el fairing es transparente muchas personas lo pintan o lo cambian por uno más alto y de color humo si lo puedes hacer yo creo que yo lo haría si me gustaría que fuera un poco más alto y que estuviera un poco oscurecido y bueno pues estamos frente a la 300SR Sport una motocicleta que es chaparrita en la altura del asiento aunque para subirte tienes que considerar un poco la altura del asiento para copiloto la motocicleta en general es ligera 155 kilogramos de peso y pues para una persona de 1.69 se ve de esta manera subimos prácticamente puedes tocar con ambas plantas realmente el asiento es suave y la posición de manejo si es un tanto deportiva si no estás acostumbrado tal vez te va a tomar unos cuantos días o tal vez un par de semanas sentirte ya cómodo completamente con la moto pero tampoco siento que sea tan matada como la 450SR si te permite echarte un poco para atrás hacer una posición deportiva y tu copiloto va a necesitar de un accesorio como este para poder agarrarse más fácilmente porque si no tendría que ir solamente en el tanque o recargado en ti las piernas van con cierto ángulo aunque tampoco van tan retrasadas así que no le tengas miedo a la posición creo que a pesar de verse muy deportiva se mantiene relativamente cómoda para el manejo en ciudad perfecto pues vamos a escuchar ahora el sonido del escape de esta 300SR Sport muy bien bandita pues como en cada review tenemos la oportunidad de manejar esta motocicleta agradecido con el de arriba y con el propietario porque nos está dando la oportunidad ya manejamos 250SR también manejamos 250SR así que vamos a darle un poquito de caña como te comenté así a a grandes rasgos primeras impresiones esta motocicleta es cómoda el asiento me parece agradable aunque si puedes rozar un poco aquí con tu pancita biker porque la posición es deportiva así que te recomiendo que le pongas un protector los manillares o clips están un poco hacia adelante los espejos me gustan siento que se ve bien todo hacia atrás no te estorban demasiado tus hombros así que en ese aspecto no me preocuparía tal vez lo único que te costaría sería acostumbrar esas muñecas a que sientan el dolorcito pero normal ligerita 150 kilogramos la mueves con las piernas tocas con ambas plantas en el caso de alguien de 1.69 así que encendamos ahí enciende bien rico cerramos la mica y vamos a darle un poco de caña para que te platique un poco las diferencias el frenado está potente está perro para la parte delantera se frena duro vamos a dar aquí un poquito primeras impresiones uy frenado trasero también excelente agradable ese frenado trasero inmediatamente se nota mayor aceleración comparando el modelo 250 con el modelo 300 también noto un poco más de sonido en el escape me gusta que las piernas van un poco hacia atrás y que de cierta manera pues la motocicleta te invita a manejarla de una manera deportiva la caja de velocidades de estas motos suele ser suave tiene 6 velocidades percibo algo de vibraciones a bajas revoluciones vamos a pasar este tope en segunda salimos si en el primer jaloncito en el primer no se 3000 4000 revoluciones siento algo de vibración fácilmente la tercera velocidad te puede dar 90 km por hora creo que te puedes sentir muy seguro manejando esta motocicleta porque el frenado es adecuado para el peso y para la potencia que trae el modelo algo que noté ahorita que estoy manejándola es que al menos en este caso la unidad de mi amigo tiene un poco de juego excesivo en el acelerador como que tienes que dar un cuartito de vuelta antes de que comience a jalar el chicote y eso pues para un manejo deportivo puede mermar un poco tu capacidad aunque pues es cuestión de ajustar nada más el chicote y se acabó el clutch está perfecto no lo movería no lo cambiaría aquí estamos en el pavimento clásico de aquí de Catepec y la suspensión tanto trasera como delantera me parece que es favorable me gusta el monoshock que trae ese Femoto en esta marca y en cuestión de conducción la verdad es que esta 300SR Sport se siente prácticamente igual que la que la 250 monobrazo no no percibo diferencias en cuestión de la dirección o de la suspensión podría pensarse que el monoshock te podría dar un manejo más deportivo o alguna otra virtud nueva no se siente similar si no es que prácticamente igual creo que esta es una buena motocicleta para sacar la carretera te puede dar sin ningún problema unos 120 130 kilómetros por hora constantes esa es la diferencia que yo encuentro entre las 250 y esta corren muy similar pero a la hora de llevarlas como a una velocidad crucero esta si te da un poquito más si se desempeña un tantito mejor sabes te da ese extra que a veces necesitas cuando llevas un acompañante o cuando simplemente quieres ir exigiéndole un poco más a tu motocicleta se notan un poco más las vibraciones de los espejos subiendo las revoluciones pero todavía veo de forma clara hacia atrás y como te comento ya que los acomodas bien no te molestan tus hombros algo que tienes que saber es que el copiloto va a ir agarrado prácticamente del tanque así que también vas a tener que practicar un poco la posición llevando un copiloto afortunadamente mi amigo ya tiene esta agarradera y eso no saben cómo ayuda al menos en una moto con tendencia deportiva hace la diferencia y la hace bastante bastante bien hasta ahora las irregularidades del camino pues las pasamos sin problema vamos a ver aquí está sobrada esta moto para la ciudad o sea mira voy ahorita en quinta y puedo ir como 80 km por hora a 6000 revoluciones así que para un manejo citadino un manejo clásico convencional esta moto se presta aquí hay unos reductores de velocidad no se perciben no se perciben creo que algo que me gusta de que tenga los manillares así es que le puedes dar mucha dirección a la moto te sientes en mayor control comparado con la NK incluso la 300 siento que hay más control en esta motocicleta que en las versiones naked retroceso ahí retroceso acá un poquito el corte del gas el sonido del motor es más perceptible que el del escape es decir si escuchan más los engranes como está trabajando la admisión que como está trabajando el exhausto la punta si se la cambiaría el propietario dice que le falta un poco yo también creo eso aparte como esta no tiene el escape bajo pues se puede adaptar fácilmente una punta sin mucho problema y sin mucha dificultad muy bien buena aceleración por ahí cuidado con los baches aquí pasamos un poquito irregularidades bien aceleramos para pasar a la camioneta ponemos nuestra direccional nos íbamos a pasar para allá pero ya no alcanzamos a pasar y bueno amigo pues coméntanos este primero que nada un agradecimiento gigantesco por prestarnos tu motocicleta para grabarla un placer y me gustaría tener tu experiencia como propietario nos podrías decir dos cosas que te gusten o por las cuales hayas comprado tu motocicleta una de las cosas creo que es el diseño cuando la compré yo estaba decidido por comprarla blanca pero realmente el diseño de esta con el color rosa me llamó mucho la atención también la la posición de manejo al principio es un poco incómoda si no estás acostumbrado a ese tipo de motos pero la verdad es que después es muy muy cómoda y muy versátil y muy ágil en el tráfico y en el día a día y bueno pues la verdad yo también soy fan de este modelo pero me gustaría que me compartas dos cosas que digas esto puede mejorar o no me encanta de la 300SR Sport hay algo en especial que no me agrada mucho la salpicadera cuando es época de lluvia salpica incluso hasta el asiento un poco entonces algo que sí cambiaría sería la salpicadera de atrás y de adelante porque adelante también por esta parte llega a salpicar un poco pero pues tampoco es exagerado es nada más un pequeño detalle que tal vez se podría mejorar y otra cosa tal vez sería un poquito el sonido me gustaría que sonara un poquito más pero me gusta perfecto amigo bueno pues la verdad nuevamente te agradecemos mucho y dejamos la cámara por si quieres mandar algún saludo a la bandita no pues nada más un saludo a toda a toda la gente que te ve eres un chavo a todo dar y pues ahí andamos muchas gracias amigo y bueno bandita pues comentenme les gusta no les encanta esta motocicleta la 300SR Sport leeré los comentarios y nos vemos en un próximo video de su bellísimo canal Mike MP hasta la próxima